un automovilista circulaba por la zona centro de la ciudad sin las luces respectivas, además de esto, ignoró un alto, por lo cual ocasionó un accidente vial. Por no hacer su alto correspondiente y circular con las luces apagadas, un hombre provocó un accidente en la zona centro, del que solo se registraron daños materiales. Fue a las 22.40 horas cuando se reportó el percance a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, en el que se pide el apoyo de las autoridades hasta la calle Guillermo Purcell. Testigos dijeron que el conductor de un Versa color guindo que circulaba al poniente, sin luces por la calle Ramón Corona, no detuvo su marcha en el mencionado cruce, impactándose contra el conductor de un neón color negro. Al ser un cruce donde se debe ceder el paso, la vía preferencial la lleva a quien va por la calle principal, en este caso Guillermo Purcell, por lo que el presunto responsable aparece el conductor del Nissan. Tras la colisión, ambos involucrados salieron por su propio pie, por lo que al no haber personas lesionadas, no fue necesario la presencia de una ambulancia. Elementos de tránsito acudieron para atender el lugar, mientras que una grúa remolcaba ambas unidades hasta un corralón, en espera de que se llegue a un acuerdo para la reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Eric Briones.